Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a Pixelmon ¿Qué tal estás? ¿Folagro? Pues aquí estamos FreeBadry, aquí estamos A lo mejor veis un poquito diferente todo porque he tenido algún problemilla de grabación, ¿vale? Pero solo eso Me cago en la cona, esto es súper difícil, ¿eh? ¿Qué pone? ¿Hay un cartel? Este lo juro ¿Qué pone? Frigo Me parece súper grande esto ¿Qué pone? Bueno, pues nada ¿No pone nada o qué? Ven y míralo Me parece súper grande todo esto ¡Qué tonto eres! ¡Lasguas y sed! Una cosa, Frigo ¡Qué cachondo el rey Ays! Sí, rey Ays, cachondo ahí ¡Aaah! ¿Qué? Dime Joder, qué tonto soy Que por cierto, estamos aquí porque estamos de camino a encontrar a rey Ays A lo mejor a Frigo le escucha... En la grabación, en la pregrabación, Frigo ¿Te escuchabas tú? Porque no quiero un fail Sé que yo soy de esos fails de... De a lo mejor... ¿Quieres que pruebe a mirarlo, por si acaso? No sé, lo que quieras Venga, si no te aradona Venga, lo miro Vale, ya estamos otra vez ¿Te has quedado a gusto? Ahora, madre mía, qué puto Parkour de vallas, no Parkour de escaleras, Frigo No, lo de escaleras es lo de menos Eh, madre mía, Frigo No te das TP que estoy muerto Te has hecho TP, ¿verdad? Sí Ese, ese es una valla Es fácil Y tú te lo pasas rápido Hostia Joder, frío, frío Pero si no iba a cambiar nada Yo me he caído en la valla, o sea... A ver, déjame, déjame A ver, a ver A ti se te da bien la valla A mí no se... No, a mí lo que se me da mal Es lo otro puta mierda La escalera... A mí la escalera no me molesta Es la valla Joder, coño Ay, Dios mío Vale, hazte TP, hazte TP Vale, sí, mejor Por ahora, aquí Venga, ya Salta, salta Voy Betún, betún, betún Betún, betún, betún Voy para allá ¡No, me he caído! Vale, hazte TP, hazte TP Con shift Vale, estoy Uy, estamos en una escalera No hace falta shift, ¿eh? Para la escalera ¿No? No ¡Sí! No Hombre, si te caes en el borde, sí Hazlo tú No, mierda No, me había enganchado Y por dudar Tipi, tipi, tipi Por dudar, macho Ah, ah TP Ya, lo hago yo ahora Es complicado Bien 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 Hola, ya estoy arriba No Dos vallas seguidas Calla, calla, calla Sube y Lo hice Dios, que superman eres, ¿no? Venga Salta tú Que las vallas a mí Se me dan como el culo Es que sabe lo que te digo Estoy renderizando Y va más lento Y voy, voy No me mueve así, ¿sabes? A ver Funciona así tu ordenador Entonces sí tienes que cambiarlo, ¿eh? Que lo hago ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Suuu! ¡El bicho! ¡Madre mía! ¡El bicho! Que desmarcada ¡Lolololololololololo! Esto qué es? ¿Esto es risa o qué? Limpiar Uy Limpiar ¿Esto es risa o qué? Fácil Pero te has caído, macho Me he caído porque ese es imposible, ese salto ¿Cuál, este? Sí, es salto máximo Madre mía, la bajada de frames, ¿eh? No, me he caído No, pero no te hagas TP a mí Que estaba abajo yo Ya está, ya está Dale, dale Sí, da igual, si aquí, a no ser que lleguemos por allí lejos Empezar otra vez, tampoco es para tanto Aquí Ahí Ahí, y ahí, perfecto ¿Veis? Ya he hecho el salto Ahora ya nos importa un poco más caernos ¡Ostras! Este salto fuera Dale, dale, dale Es el que he hecho yo Bien Bien Frigo, estás jugando a ser Dios, ¿eh? Frigo, estás jugando a ser Dios, espérate Bien, bien, ¿qué? Estaba jugando tú a ser Dios, por lo visto Este es salto máximo, ¿eh? ¡Mierda! ¿Cómo? Esa frase no se puede decir más rápido Venga, salta ¿Por qué te caes? Tío, tío, tío Los FPS ¡Mierda! ¡No! Frigo, espérate Me he caído Pensé que te habías hecho TP ya No, 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 no me No me hago la idea de que vas más lento que yo No de movimiento Sino de De FPS Uy Joder Esto va a ser difícil Me parece a mí Esto va a ser dificilísimo Esto es que ¿Por qué se está hablando de esto, eh? Vale Vale Es que voy a 90 FPS Y cuando me muevo Voy a 20 ¿Cuántos FPS me va a mí esto? ¿Dónde se miraban? Ah Arriba 250 Madre mía, Willy Tío, ¿cuánto te pasas un poco de tu ordenador? Venga Te pasas un poco de FPS ¿Quieres un gramito de FPS? Te pasas un poco de FPS, hermano Que necesito FPS, tío Somos unos junkies de los FPS, tío FPS, ¿no? Venga, dale Un poco de FPS, tío Es que es una droga, eh O a videojuego First Person Shooter Un poco de FPS, tío ¿Quieres un poquito de mi FPS? ¿Quieres un poquito de Call of Duty? ¿Quieres un poco de FPS, tío? Venga ¡Oh! 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 Eso adelantarme ¿Por qué? Me has adelantado por la derecha, frigo ¿Sabes que está prohibido hacer eso? Sí Es que lo digo porque Bueno, tienes carne de conducir y eso No, pues, pero No soy gilipolle Venga, dale Nada, nada Es que este salto es Es impenetrable ¿Voy yo? Dale, dale Con paciencia salí va frío Vamos Tío, es que me cago en la mierda, tío Es que esto es una ¡Uf! ¡Uf! Este salto, Fola Voy, voy, voy Voy yo primero Pero no saltes cuando yo mora, eh Está ahí el spawn point ahí delante Venga, no vas a morir Vas a caer en agua ¿Salto yo? Ya, porque estoy jodido ¡No, no, no! ¡Había saltado bien! No, tío, yo también he saltado No Venga, dale tú Vale Tranqui, para, para, para Vale, no, es que este era fácil Adiós A la primera A la primera, dice Y se ha muerto Vale Vale Salto ¡Vamos! ¡Pérate! ¿Qué? Te te quito, te te quito Vale, vale, tranquilo ¡Ya está! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Vale! Bueno, bueno, bueno Fala, te vas a tope ¡Wow! ¡Oh, oh, eh! Me caí ¡Wow! ¡Para allá no, para allá! ¡Para allá no, para allá! Me da lo mismo en Pekín que en Pocón Toma ya ¡Hola! Puto rey ahí de los cojones ¡Olé! 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 Bueno, puertas encima ¿Qué pasa? Vale ¿Cuál es el problema de las puertas? Que molesta Tienes que hacerlo a la vez ¡Ay! ¡Madre mía, frío! Eso es ¡Hostia! ¿Y esto qué? ¡Gilipollas, tío! ¡Te estampaste contra las puertas! Es que es gilipollas, tío Has sido tú, ¿no? ¡Que yo no te he pegado! ¡Se has saltado tú! ¡Que la puerta se cierra! ¡Que se cierra la puerta! ¡Ah, que se cierra la puerta! ¡Que es un botón! ¿Y se cree que había sido yo el imbécil? Sí ¿Me deja probar, por favor? Dale, dale Vale Hay que abrir aquí Quedarme en medio, ¿no? Y darle al botón aquí ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, por favor! Pero, ¿y lo de abrir la puerta? Ya, la puerta no se me ha olvidado Lo de abrir la puerta se me ha olvidado Creo que hemos llegado ya, ¿eh? Estamos llegando, eso es, ¿no? No Sigue más todavía Hola, ¿cómo te lo ha jugado? ¿Salto yo o salta tú? Salta, salta Bien ¡Ah! ¡Joder, mamá, lo que quería! Se ha matado Paco ¿Dios, cuántas flores, frigo? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me quieres llevar? Pues si es Flower Forest de eso Podría salir Cerebi también Para hacer el pack ¿Saltas o qué? Ah, sí Sí, salta Ya está, aquí lo Vale Voy ¡No! ¡No! ¡Qué tonto eres! Sabes que veo en el chat Si te mueres o no, ¿verdad? Mira, pero La caída está ahí, ¿eh? El tiempo de caída está ahí Tío, ¿por qué mueres tan rápido, tío? Venga, ahora sí Vamos Frigo, frigo, está jugando Está jugando a serio Está jugando a serio Que son saltos pequeños Tranquilo Tú, tú Lo de saltar está mal, ¿no? O sea, tú te pés solo Como la liemos ahora De uno de estos saltos Que saltamos los dos a la vez O lo que sea La liamos parda Calla, calla Papi Qué rapidez tengo, ¿eh? Poco es algo eso Ya tienes el TP Vamos Preparadísimo Madre mía Cómo te lo has jugado Casi Me podía haber caído yo Ya, ya ¿Es de noche? Sí, es de noche Se ha hecho de noche Venga Madre mía Está aquí El spawn point está aquí Estoy viendo musgos, tío ¿Estás viendo qué? Musgos de esos Musgos Sí, coño Los musgos de esos ¿Qué musgos? Tío, el puto ¿Qué se dice? ¿Es el slime? ¿Es el slime? ¿No es musgo eso, tío? No, es slime Es musgo de toda la vida No, porque rebotas En el musgo no rebotas Bueno, eso es porque tú no sabes En el musgo resbalas Si está cerca del río Dale, dale Ah, ¿ve yo? ¡No! He caído en el mismo Puñetero sitio Dale, dale ¿Otra vez? Sí, porque es que contigo ahí Pegado Me bajan los FPS No puedo saltar No puedo saltar Conmigo contigo ahí pegado Soy un puto spawn point Ahora Ya está Voy, voy ¿Qué me das si lo hago? Un puñetazo en la cara No, no te lo has llevado Lucha puesta Lucha puesta Vale El último salto Perfecto Madre mía, la primera, coño Llega antes que tú Venga, frigo Vete a tomar por saco Ay, tío, me he caído Vale, vale Tenemos que estar ya cerca, ¿eh? Sí, coño Puede haber más bloques, tío Creo que no, ¿eh? Pero hay otro spawn point Por lo menos Donde el slime Donde el mugo ¿No puedo salir de aquí? Bueno, me voy a hacer TP Porque no puedo salir de aquí Me hago TP Bueno, justo Pues justo, sí, claro Hostia, casi al final Fola Poco se la de esto, ¿eh? Eh, mira, está ahí Hay un árbol grande ahí Y parece el final ¿Salto yo o salta tú? Hostia Me he hecho TP en el aire ¿Y eso qué, musgo? Slime Saltas Y saltas hacia arriba Voy yo, si quieres Uy Pues nada Venga, tío ¿Qué te pasa? Pues yo Déjame a mí A ver Vale, pues nada Vale, antes delante Ahora detrás ¿Puedo yo? No, deja a mí Bueno, venga ¿Qué mierda es esto? ¿Pero hay que dejarse caer o cómo? ¿Caro? ¿Qué mierda es esto? ¿Me dejas a mí? ¿Me dejas a mí? Venga ya, tío ¿Me dejas o no? No, no Lo hago yo Pues me la juego y salto yo, ¿eh? Me la juego ¡Tío! Me la juego Me la juego Da igual Yo no voy a hacer tu spawn point ¡No! Que quería probar yo también Pues menos mal Oh, coño A la primera Eh, el spawn point Que yo no lo he cogido, creo Para atrás Vale, ya A la primera No sé yo, ¿eh? Vale, estamos a puntitos Ya estamos llegando Ya estamos llegando ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Bueno, 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 bueno ¿Se habla frío, frío, frío? Bueno, bueno, bueno Frío, para, para, para No puedo parar No puedo parar No puedo parar ¿Qué acabas de hacer, frío? Bien ¡Vamoooos! ¡Me lo he pasado entero de una vez! ¡No! ¿Y te has caído ahí? ¡Hostia, hola! Hay que luchar ya, bueno ¡Oh! Yo me damos un poco de respiro, ¿no? Bueno, pues... Aquí Joder, venga, pelead Es el sitio para... ¿sabes? Tío, qué olor, tío, qué olor ¡Perdón! ¡Madre mía, tío! Ya, el ambientador ¿Tira una cerilla o algo, tío? Espera, espera Joder, qué cerilla es eso, ¡Lanzallamas! Bueno, tenemos aquí un árbol por delante Vale, pues, ¿lucho yo entonces? ¿O luchas tú? No, luchas tú, luchas tú Vale ¡Ay! ¡Ay! Vale Eh, hostia, va a ser de hielo ¿Saco a Dragonito el primero? Bueno, si quieres que Dragonito muera, pues sacalo el primero La pras, me cago en la leche Es que el tipo hielo yo creo que es mi Nemesis ahora mismo ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me confunde! Soy como Dinio ¡Madre mía, por favor! La paliza que me van a dar va a ser bonita No, otra vez no ¿Qué estás haciendo? Nada Sí, ¿qué estás haciendo? Esperándote Nada, tío ¿Estás haciendo algo? Si te conozco, estás muñecajo en el juego Muñecajo En el juego, ¿qué dices? Que estás muñeco, que no te mueves ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué estás buscando? Nada ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Que nada, tío ¿Pero por qué no me lo dices? ¿Qué ocultas? Nada, nada Nada, nada ¡Eh, hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Quieres? Nada Me voy a matar, macho ¡Oh! Perfecto ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Quieres tener nostalgia, Frigo? Bueno Ahí va la nostalgia Muy buenos días a todos Y bienvenidos a Pixelmon 3.0 Bueno, chicos Y bueno, chicos Como probablemente Estás escuchando ya Va a ser una serie en cooperativo Como prometí Mucha gente en Finlandia dijo No, va a ser con Frigo, Adri Va a ser con millones de personas Y sí, al final No sé, Frigo, Adri Si has dicho tú algo por ahí Por tu canal No, lo he dicho absolutamente nada Pero, joder La gente empieza a atar cabos Y es que La madre que me parió Es porque dijimos Casi a la vez Que íbamos a hacer una serie De Pixelmon en cooperativo Y sí, sí Probablemente Probablemente sea eso Frigo Madre mía Madre mía Ahí casi Casi no nos conocíamos Prácticamente ¿Qué? Coño, nos conocíamos de De hablar por chat De ese momento, ¿no? Ya está Por chat, solo Por chat Joder ¿Qué fecha? Venga, dímela Venga, dime una ¿Piensas tanto? No lo sé En 2000 Para empezar No sé ni cuándo empezó ¿En marzo? Yo qué sé ¿Cuándo empezó? ¿Pero de qué año? Del 2014 Venga, de una fecha 24 de marzo del 2014 No ¿Cuál es? 15 de marzo Uh, casi ¿De qué? ¿De 2014? De 2014 Ya ves Frigo, tío Dos años Ya aguantado Han pasado más de dos años Perdona Prácticamente tres Madre mía Y vamos por la quinta serie Luchando contra los reyes Madre mía Eso digo yo Me queda solo un Pokémon Dragonite ¿Cómo ha lloviado, eh, Frigo? Joder, pues ya ves ¿Cuántos subs tenías tú? ¿Tus? ¿Tus? ¿70? ¿70? ¿70.000? No, yo creo que menos ¿60? No sé, por ahí ¿Y yo cuántos tenía? Pues tú tenías el doble 120 a lo mejor ¿Por ahí ya 120, tío? Sí, sí, tú siempre has tenido el doble que yo Ahora no Ahora tienes mucho más Pero da igual Joder, chaval ¡Eh! ¡Ganado! Mira Toma Para ti Que sé que eres el que te gusta guardar cosas Y luego perderlas ¿Qué haces? Joder, pensaba que podía lanzarlo, pero no ¿Ibas a lanzarlo? Muy bien Sí No está la gía, eh Mira, otro aquí Hostia, pero si este es sub-0, ¿no? O se parece un poco Sí ¿Luchas tú? Venga, lucha tú No, dale tú No, no, dale, dale Una tú, una yo Una tú, una yo Así va ¿Qué más? ¿A preparar un vídeo o qué? ¿Eh? No Voy a comentarla ¿Qué criticón? Glation Yes Yes Granizo ¿Te ha hecho granizo, eh? Poco se habla de mi gengaro Friquadri Poco se habla de granizo ¡Savol y muero! ¿Por qué ha fallado? La Sarah Ball Estás comentando muy bien, frigo, ¿eh? Guau Guau, ya ves Es que va muy rápido esto Es imposible leerlo Y muere, guau Guau, y ha muerto Y saca Seadra Seadra No sé ni qué ataque has hecho Sidra ¿Quieres un poco de sidra? Un poquito de champaña Champaña Eso lo decís por allí en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, por allí Por aquí se dice Champaña, no Champaña Aquí se dice champán No, tío, yo digo champaña siempre, ¿eh? ¿Champaña? Sí, tío No No No, no te creo La frase ¿Qué hace? ¿Eso qué lo dice, Ceo? ¿Lo sabes? No me acuerdo Pero me suena de algo ¿De qué me suena? Mira el Feraligar, tío ¿Le ves? Le veo, le veo Está ahí ¿Quién decía eso? ¿Te suena? Que sí Pero ¿quién lo decía? Joder, macho Mira más allá de lo que ves ¿Qué? También, también es de eso No Me estás despistando más Con eso me has despistado más Mira más allá de lo que ves ¿El del Rey León? Sí El mono, ¿no? El mono Vale Filosofo, ¿eh? Filosofo, sí Es como dice Le da una osta y dice Ah, dice El pasado duele Pero no se puede hacer nada Es algo así, tío Es una escena muy buena Sí, sí Es un filósofo Filosofo Es un filósofo Filosofo Un mono en la sabana africana ¿Poco es la de que Golet es Golur Golur me encanta Es un Pokémon que me gusta mucho Puta, ¿poco es la de Golet este? Hijo de puta ¿Te lo va a matar? ¿Te ha matado Tyrannita? Me ha matado Tyrannita Oh, Dios ¡Has ganado, Folagoro! ¡Sí! 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 Yeah, pues justo es buen momento Para dejarlo, compañero Chicos Nos vemos en el próximo episodio De Pixelmon 5 En el canal de Folagoro En el que vamos a romper la cabeza Al Reggie Ice ¡Hostia! ¡Qué fusión más rara! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué dices? Muy buenas compañeros del metal ¡Vámonos!